Un día muy especial para todo el club, el cambio de autoridad es un día especial para todos. Así que, bueno, para mí lo es más todavía porque, bueno, emprendo una función, un cargo con otro tipo de responsabilidad. Pero, como nos dijo el gobernador, una hermosa responsabilidad. ¿Qué ha sentido tener acompañamiento de la familia en esta noche en especial? ¿Qué ha sentido tener acompañamiento de amigos que se han acercado para, bueno, estar en un momento trascendental para uno en la vida cotidiana? Sí, así es. Está mi familia, mis amigos, que la mayoría de mis amigos están en Rotary. Rotary para mí es mi segunda casa, así que, bueno, todo el grupo humano que hay en Rotary son mis amigos. Creo que podemos contarle a la gente en cuanto al compromiso que uno va a tener este año por llevar adelante en situaciones difíciles que se vive en la cotidianidad. Pero, bueno, un desafío realmente, imagino, para uno en lo personal. Sí. Mirá, el lema que me va a acompañar es imagina Rotary en la comunidad, ¿no es cierto? Imagina, pero para crear, con presencia, con acción, con servicio. Esas son las directivas de Jennifer Schoen, que es la presidente de Rotary Internacional, es la primer presidente de Rotary Internacional. Después de 117 años, nos va a liderar una mujer. Así que, bueno, esas son las directivas. Y, bueno, como vos sabrás, nosotros tenemos proyectos insignias, que son el mejor compañero, premio SATO, la tómbola, bomberos. Y están los otros proyectos que se han formado a través de una alianza con otras instituciones, como lo es la biblioteca, Brazos para Sanar, el gobierno de la ciudad. Así que, bueno, es continuar con todo ese trabajo y vendrán otros.